El grupo más influyente del rock mexicano. BOTEGUITA DE JEREZ Desaparecieron después de una pelea. Veinte años más tarde, en un cementerio de automóviles, unos estudiantes encuentran una grabación. El disco perdido de BOTEGUITA DE JEREZ Un detective encuentra lo que queda de ellos. Un complot sale a la luz. Están de regreso y están dispuestos a hablar. No cometerán los mismos errores. Tienen un plan. Plan B La verdadera historia de BOTEGUITA DE JEREZ Basada en hechos más o menos reales. El consumo de este producto puede ser nocivo para su salud mental.